Avanzan los preparativos para la celebración de las cuartas fiestas del café en el Corregimiento Los Medios. Muestra de ello la elección de las dos candidatas que participarán del reinado cívico en esta nueva versión. Mi nombre es Daniela Vázquez Galvi, soy una de las candidatas al reinado del café en el Corregimiento Los Medios. Mi motivación de estar en este reinado es porque me parece muy interesante ser la nueva representante de ese producto que nos ha beneficiado a todos los campesinos a nivel de Antioquia y a nivel de Colombia. Mi nombre es Daisy Adriana Cortés Blandón, estoy participando en las fiestas del café en el Corregimiento Los Medios. Mi motivación fue pues como en la integración con la gente, conocer más partes de la comunidad porque de por sí uno dice yo vivo en tal parte pero no conoce más veredas del Corregimiento. Entonces me pareció muy interesante tener la oportunidad de conocer la gente y las veredas que habían. Una variada programación hará parte de estas festividades con las cuales se busca promocionar una de las zonas con mayor potencial turístico del municipio. Tenemos el cañón del río Arma, pueden encontrar fincas cafeteras muy bonitas, paisajes, aguas muy limpias y muy bonitas para ver. Están todos cordialmente invitados, por allá los esperamos para que pasen unas fiestas muy agradables. Se van a hacer en marzo porque es la traviesa del café y queremos aprovechar estas fechas. Tendremos cabalgata, motopaseo, diferentes artistas reconocidos y los invitamos a todos para que nos acompañen. Estas fiestas se estarán llevando a cabo durante los días 18 y 19 de marzo.